se le dice el canto de la talavera al sonido de la campana se dice pues el hombre fue hecho de barro quien fue el primer tornero por eso es que la talavera puede durar más de 100 200 años sus colores sin que se opaquen porque son son minerales hay que bonito tono verdad en ese disco es donde empieza a dar la forma de la pieza lo vamos a meter y así es todo mire que rápido y ve ya lo absorbió ya ya este proceso que tú viste ahorita tarda dos meses hola qué tal amigas y amigos yo soy alma coronel estamos en la ciudad de puebla y cómo no admirar toda la talavera y es que venir a puebla es hablar de arte y pues para este tema vamos a visitar aquí un lugar muy importante que se encuentra en el centro y es el museo de la talavera poblana armando y bueno para hablar del tema yo quiero presentarles al especialista en ello eres josé luis gámez que te saludamos con gusto hola hola buenas tardes muy bienvenidos bienvenidos aquí a puebla bienvenidos aquí al museo y aquí vamos a conocer lo que es la esencia lo hermoso de nuestra artesanía que es lo especial de una pieza de talavera que lo que lo hace única que es lo que hace que tanta gente se enamora de ella todo esto comienza aquí en babilonia ahí en el periodo del rey bíblico nabucodonosor es donde surge la técnica ahí se descubre una tablilla de 1700 años antes de cristo con la fórmula de la frita la frita la técnica para obtener el color a base del metal luego de ahí por la ruta de la seda llega a china la dinastía han crea elabora su porcelana china sí luego marcó por lo que hace sigue la ruta de la seda llega a china y comercializa los productos chinos en europa y luego en babilonia hay otro suceso histórico ellos hacen cautivo a los hebreos luego se liberan sus primos los árabes los moros ellos conquistan españa 800 años de dominio en españa luego los españoles que nos dice la historia cristóbal colón hernán cortés 1521 caída de tener ticlan llegan aquí y encuentran dos culturas importantes mayas y aztecas aquí ya se hacían piezas de barro así más no con la técnica del color y aquí a puebla específicamente llegan franciscanos y dominicos ellos descubren que puebla tiene los dos tipos de arcilla la silla blanca la silla oscura traen artesanos de la ciudad de toledo españa y un pueblo llamado talavera de la reina y enseñan el oficio de talavera de la reina y ahí no termina magallanes que hacen el gran viaje da la vuelta a américa del sur luego se llega a las costas de acapulco y de acapulco inicia la comercialización a manila y hasta acá y da inicio al comercio mundial si ustedes observan una pieza de talavera que van a ver en sus decorados diseños asiáticos árabes estilo árabe diseños europeos y lo muy tradicional mexicano o combinados entre ellos y es una mezcla por eso por eso la unesco le declara la talavera patrimonio cultural y material de la humanidad aquí tenemos el torno al torno también un dato bonito también se le conoce con el nombre de la máquina divina la máquina divina colocas un trozo de barro y formas una pieza se dice pues el hombre fue hecho de barro quien fue el primer tornero adiós y aquí los materiales y los colores azul el óxido de cobalto negro del óxido de hierro verde del cobre naranja de la hematita y amarillo del antimonio estos son los tonos esos son los colores y ahora escuchen miren aquí hay algo también muy bonito se le dice el canto de la talavera al sonido de la campana es como una campana como una campana y pues aquí lo que en esta pared pues lo que es nuestro orgullo el azul y blanco como es conocida mundialmente nuestra talavera poblana si esta es como la clásica la clásica tu la ves y dices es talavera poblana aquí si comparan por ejemplo tenemos dos piezas murales lo más bonito lo más hermoso en un trabajo de talavera pues también es la pieza mural que es un rostro una imagen un paisaje pero si comparamos aquí la calidad de ambas aquí en esta parte nos vamos cuenta que el detalle aquí cuando el decorador pintó pues según para él quedó uniforme pero acá que no está diciendo el horno que no acá están tus trazos acá están tus pincelazos y piernas que difícil para saber cómo va a quedar si es bien porque tú puedes hacerla y pensar que ya quedó divina que ya está bien por ejemplo hay muchos decoradores que he visto que llegan y pintan la pieza y así en crudo se ve muy bonita y dices no esto va a salir hermoso y no sale sale mal aquí fue un evento importante hace tres años el 11 de diciembre de 2019 la unesco le declara la talavera patrimonio cultural inmaterial de la humanidad porque porque lo que realmente tenemos en nuestras manos es una gran herencia cultural es una gran herencia histórica y aquí es hermosa salas de madera para que tú tomes una bonita foto a todos los que vienen aquí todas las que se pueden tomar una foto es que no puedes venir a puebla de los ángeles sin irte con tu foto vamos a conocer el proceso de cómo es que se elabora la talavera y para ello nos acompaña el artesano raúl calvario que los saludamos con gusto cómo está bien gracias lo agarramos un trabajador así es me agarraron trabajando pero no importa al contrario bienvenidos los colores de la talavera no son colores este pues de acuarela o de pinturas de de otro tipo de material sino que son minerales por eso es que la talavera puede durar más de 100 200 años sus colores sin que se opaquen porque son son minerales esos van a perdurar todo el tiempo o sea por eso siempre van a guardar la misma intensidad de ese color así es la imitación ya ya te venden los colores ya industrializados ya preparados ya nada más tú llegas y a decorar así es y eso también se ven bonitos pero realmente con el tiempo se van pues ahora sí que opacando no 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 tienen la misma durabilidad de estos colores de la de los que son minerales a la de la imitación esta arena sílica pues nos sirve para la preparación de lo que es el azul de la talavera y el amarillo porque ese esa arena le da el relieve al color esos dos colores llevan arena es por eso que cuando tú ya sientes la pieza una vez terminada vas a sentir el relieve solamente en el azul y en el amarillo porque le da el relieve es la arena este barro que tú ves acá es el barro oscuro y el barro blanco estos dos barros se consiguen aquí mismo de la región de puebla uno de ellos que es el oscuro se consigue en cholula y en yamos o el blanco es otra región que viene siendo de cali y adelante aquí es donde te comentaba yo de la preparación del barro este es aquí donde inicia todo aquí empieza toda la historia aquí empieza todo es la aquí tenemos los toneles con este con barro una vez que se hace tamizó se separó se separó las impurezas del que viene siendo como piedras raíces arena todo eso se separa y queda el puro barro limpio así suavecito ya sin impurezas y ese barro que ya quedó limpio lo pasamos a los secadores que son estos que están aquí en el patio estos tanques de ladrillo son los que van absorbiendo la humedad y el barro va este pues poco a poco se va endureciendo bueno no tan queda el quedar endurecido sino como una masa y aquí es donde está sergio es el que nos va a enseñar a dar la forma de la pieza gracias sergio entonces el que molde aquí que así es como debe de estar aquí bonito tono no es que tiene que ser con fuerza porque al amasarlo le quita todas las burbujas de aire que tiene el barro si no le quita esas burbujas de aire en el proceso que él hace la pieza digamos queda bien bonita la pieza pero en el proceso de secado la pieza llega a encoger porque se va deshidratando digamos se va perdiendo la humedad y si queda esa burbuja revienta y rompe tu pieza es lo que está haciendo lo que es la práctica si los que no despertos lo hacen ver tan sencillo no 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 ahora si donde se está subiendo él es un torno un torno rústico en ese disco es donde empieza a dar la forma de la pieza y es que se aplican una fuerza pero no tan fuerte tampoco verdad y tiene que calcular para poder estirar bien su barro muchos niños esta parte le dicen que es mago porque de un trozo de barro saca una pieza con mayor dimensión exacto es que ellos en magia para uno se ve hasta relajante no sé para el que lo está haciendo verdad todo el proceso relajante entonces hasta los pintores hasta el que está espantando todo todo por eso es que todos los que trabajamos acá y nos dedicamos a la talavera es le dedicas una parte de tu de ti es que le imprimen verdad y se ve reflejado al final cuando termina tu pieza ya al final en la tienda hasta a veces la pieza se ve con hasta el estado de ánimo de la persona como no llegue si viene uno el de acuerdo se ve reflejado ahí pues deben de venir la persona tranquila o si trae ese tipo de problemas a lo mejor se le olvida en esta pintar se despeja porque se concentra tanto en y en qué ratito así hizo la magia y ya nuestros hijos ya los estamos empezando a traer para que ya se vayan involucrando ya que también se vayan enamorando de este trabajo yo de hecho yo empecé a los 12 13 años yo a trabajar en la talavera nunca te aburres porque sigues viendo formas diferentes y miren mientras nosotros platicamos vean a sergio no para él no 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 mira él sigue trabajando haciendo belleza sí dedicando ahí su trabajo ahí está hay piezas que son hechas totalmente a mano y también hay piezas que se utilizan moldes de yeso el molde de yeso viene siendo como estos moldes moldes que para platos platones charolas se utilizan moldes de yeso aquí tenemos el área de secado aquí las que están secando como observan por el color de la pieza este ya está un poquito más seca hay piezas que tienen otro un poquito un colorcito más más oscuro porque están más húmedas aquí vamos a estar un ratito porque si está muy caliente pero este es nuestro horno aquí es donde las piezas se cuecen aquí tiene la pieza de barro la que vimos va a tardar 6 horas a 850 grados 6 horas a 6 horas 6 y la otra va a ser 8 horas a 1100 grados esa temperatura hace que se cristaliza la pieza y salga el brillo ya no se le pone nada de un barniz el mismo horno el calor del horno hace que se cristalice el esmalte junto con los colores y del brillo que quede así esa belleza que vemos así es el horno el que le da el brillo hay cambio de clima si de lo frío a lo caliente esto es lo que se va a quemar mañana todas estas piezas ya están listas ya están secas ya están secas preparadas para entrar al horno así es también estar ahí sus buenas horas de fuego así es también son 850 grados por 6 horas que se van a quedar ahí en el horno y ya la pieza queda un color rojo porque estas son de barro así es y a la que tienen la pintura son las que van a salir ya con brillo pero ya son 8 horas a 1100 grados wow así es este es el esmalte este es el esmalte lo que se le da a la base a la pieza ahorita lo voy a mover este es el que lleva la arena sílica el piloncillo eso es lo que lleva acá en este entonces esta pieza que ya está horneada es esto la pieza de barro con un ganchito por eso tiene el hoyito lo vamos a meter y así es todo mire que rápido que práctico con razón tiene el hoyito yo lo vi en los platos que acabamos de ver que están en el secado y ve ya lo absorbió ya 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 tarda 6 horas pero pero lo absorbe rápido lo absorbe porque uno piensa que lo vas a tocar ahorita y que te va a apuntar ajá no ya lo absorbió se quita todas estas impurezas ajá y se limpia la base y se deja secar por 6 horas otras 6 horas vayan contando las horas del proceso una vez que ya pasaron las 6 horas ya se puede pintar sobre esta base y aquí es donde empiezan a decorar la pieza adelante aquí tenemos al artesano así es ¿cuál es su nombre perdón? José Antonio López señor José Antonio López mire que bonito está haciendo el dibujo no 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 vean ustedes es pues la mujer con ese traje regional ¿verdad? que es la China Poblana que es la China Poblana también muy famosa ¿verdad? así es la China Poblana y bueno pues ahí el nombre Puebla claro así es pero es que todo el detalle del vestido o sea todos los adornos que yo le decía la trenza el moño los pinceles ajá sí barba de chivo cola de caballo ah ¿son de ese material? sí ¿de barba de chivo? y cola de caballo mira son materiales todos solamente ese tipo de pelo solamente sirve para los colores de los minerales que son muy pesados el color que ellos ocupan es muy pesado muy duro y solamente ese tipo de pelo es el que retiene el color si metieran uno que no es dentro de esto no retiene nomás se abre el pelo y no lo retiene y ya ese color que tú ves que está picando va a quedar este como el plato que está allá de arriba de ese tono de ese tono así es así de azul azul de azul sí ya cuando se mete al horno y sale así de azul queda miren acá de este lado vemos estos cuadritos que son los azulejos que lucen en las cocinas poblanas ¿verdad? estas azules que tú ves van a lucir para una cúpula la catedral de México qué orgullo ¿verdad? no pues sí hasta sentirse más grandes saber que lo que ustedes están haciendo estar ahí luciendo y que muchas personas vamos a ir a admirar no es parte y es algo que dejamos nosotros ahí se va a quedar nuestro trabajo plasmado muchos años sí muchos años por muchos muchos años así es después de que se va al horno queda esto así ya así ya queda como lo ven todos ya en la tienda la pieza ya terminada este proceso que tú viste ahorita tarda dos meses desde que iniciamos el proceso de la preparación del barro hasta acá dos meses apenas le iba a preguntar y me ganó bueno hemos visto todo un proceso obvio muy rápido muy rápido pero dos meses para poder tener una pieza ya terminada así es lista para que la gente la pueda llevar la pueda llevar la pueda usar y la pueda presumir que decir esta es una pieza de talavera original y cómo se puede dar cuenta que es una pieza original en la parte de atrás las nueve casas que son talavera original tienen bueno el nombre de la casa y el deo cuatro que es lo que le garantiza al cliente que es una pieza original el primer artículo mexicano con denominación de origen es el tequila es el deo uno el dos el mezcal tres cajitas de olina la guerrero cuatro talavera poblana esto es una garantía para ustedes como clientes de que están adquiriendo una pieza auténtica talavera poblana que está hecha es una pieza hecha a mano decorada a mano y lo principal con los materiales que corresponde a una auténtica talavera poblana y me encantó lo que dijeron ahorita es para llevársela usarla usarla no la guarden porque a veces muchos van directamente a la vitrina y de ahí no lo tocan o lo cuelgan no, lo deben de usar de adorno también son muy bonitos en una vitrina lucen maravillosas pero también aquí unas enchiladas un mole poblano y como lucen lucen padrísimas estas piezas de veras yo les recomiendo que compren una pieza de talavera original y van a ver como es que lucen no, pues es de verdad un orgullo para ustedes estar presumiendo porque yo siempre digo hay que presumir lo que se hace en México hay que presumir estas bellas artesanías y bueno, pues sobre todo que le dan una identidad a lo que es Puebla así es cuando hablan de Puebla luego, luego piensan la talavera la talavera la talavera sí, y es algo bueno, como poblano nos orgullece mucho ofrecer esto no, pues de verdad es nuestro agradecimiento yo espero que a las personas que nos acompañaron en este video les haya gustado ponenos con su like compártanlo para que más personas vean todo este proceso y la calidad de lo que se hace aquí en nuestro país así es y muchísimas gracias de veras un placer Raúl Calvario gracias gracias José Luis gracias por recibirnos y bueno cuando la gente venga a Puebla ¿dónde encuentra? digan exactamente el domicilio sabemos que es el centro 6 Norte 408 Colonia Centro Puebla la ciudad de Puebla muchas gracias amigos sigan más de nuestros videos yo soy Alma Coronel nos vemos en la próxima no, de verdad me falta hacer mi chulejo que ven como son